Falsa esa mente, falsa esa vida, todas esas mentiras, ya no las creo, ya no las creo Falsa estaría, falsa sonrisa, antes lo diría que me aterraría Paredes rayadas en decoración, ya no queda vida, exterminación Falsas promesas, quebra de llanto, no queda tiempo, si tomar un arco, votar presidente Sonríe en la tele, de dinero y acta, ha encapado su vientre Falsa esos sueños que pasan en mi mente, como me siento vacío Matar que te oprime, matar que te oprime, su vida es un peligro Cómo se escapa, no más femicidio, cómo tú vives, es un desperdicio Si ella hacía entre todas las tinieblas, antes podría, que ella ni piensa Que significa partir, solo sé lo que perdí, se rompe toda la matriz Me envuelvo en llanto, de banco, en un banco, hace que explote Lo falso de creer que vives son solo pensamientos vacíos Tu existencia no marca una mente llena de utopía No eres más que un signo peso, un signo peso